El día de hoy estamos en una de las propiedades que esconde más misterios en el estado de Sonora, Javier. Exactamente, aquí. Nos han aterrado por generaciones con la historia del Casino del Diablo. Cuidado, 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 cuidado. Es que no sé si moverme hacia atrás o hacia adelante. Es que acabo de tronar el suelo muy cañón. No me sorprendería que si no nos hemos fijado, hemos estado pisando animales que han sido utilizados para los rituales. ¡Ah, no! Aguanta, vente, 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 Nelson, vente, 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 vente. Javi, aquí está, la verdad. Por fin. Créanme que yo estoy bastante, bastante emocionado porque esta estructura a mí me habían contado sobre ella desde que yo era un niño. Nos habían dicho que aquí en este espacio se apareció Satanás. Exactamente, imagínate que para un niño de nuestra edad nos digan que el diablo estuvo aquí. Imagínate eso. Javier, de hecho, una de las cosas que más me impresiona aquí ve es esta increíble vista y ahora entiendo por qué fue uno de los lugares, llamarían de la crema innata en su momento en Hermosillo. Este era un club campestre, era de la clase alta y aquí se daban los mejores eventos, las mejores fiestas, pero esto en los años 50 en Hermosillo. Exactamente, fue hace muchísimo tiempo. La verdad, nunca había tenido la oportunidad de venir, pero esto es impresionante. Fuera de todo lo caótico que puede ser el casino del diablo, tenemos esta imagen de regalo. Yo he leído, Javier, que muchas personas vienen aquí a pedirle protección al Señor Oscuro o le vienen a pedir pues hasta favores, dinero, fama, éxito. Entonces por eso mismo se han encontrado muchos animales aquí, desde perros, gatos, gallinas. No me sorprendería si vemos algo así el día de hoy. Algo en lo que tenemos que tener cuidado, tanto nosotros como equipo, por favor estén muy pendientes. Podría haber personas viviendo aquí y no sabemos cuál sea su intención ni el estado de estas personas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Las temperaturas acá en Sonora oscilan entre los 50 grados centígrados, entonces con la lluvia y con ese tremendo calor, obviamente todo se deteriora. Fíjate, esto fue una especie de baños, Javier. Aquí estoy viviendo baños comunales, estos pudieron haber sido como regaderas. Sí. Por acá veo, mira, todas estas instalaciones, pero son baños muy grandes, me imagino. Huele a mucho como hule, huele a... Huele a quemado. Ajá, exacto, a quemado. Algo muy curioso de las leyendas que se cuentan aquí es que hubo una chica en los 1950, en los años, que fue ella misma la que dicen que vio a Satanás, que incluso ella bailó con él en un baile de Año Nuevo y por eso mismo se quedó este olor como a azufre. A azufre, exactamente. Exactamente en el lugar. Y sí, sí, sí se percibe, la verdad. No sé si sea nuestras mentes que quiere jugar con nosotros, pero sí, sí huele y sí se siente. Muchas personas por eso, mi hijo, ni siquiera se atreven a venir a este lugar porque saben que suceden cosas aquí, saben que las vibras son distintas. Hay una historia de unas personas que cuidaban este lugar, que ellos tuvieron que irse de aquí porque dicen que las cosas se les quemaban. Mira. Cuidado, chiquis, cuidado, 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 cuidado. Aguas. Javier, este lugar... Está totalmente quemado, ¿verdad? Esto fue un tipo de sauna, pero mira, de nuevo, las estrellas. Las estrellas, este tipo de pentagrama con el que siguen jugando. Impresionante. Hay mucha simbología, yo desconozco muy a fondo lo que una persona satanista haría o marcaría, pero hay mucha simbología de lo que vemos nosotros desde la literatura, desde el filme, los medios, que representa esto. Exactamente, de hecho, esto está totalmente tallado en la piedra. No está dibujado, no hace un grafiti, está tallado totalmente en la piedra. Imagínate la fuerza con la que la tuvieron que haber hecho. Es como un laberinto esto. Vemos que incluso hay otras entradas y salidas. Oye, ¿es como túneles, salidas para todos lados? Es muy curioso ahí. Esto es lo curioso, Javier, hay muchas subidas, bajadas. Mira, de hecho, desde este agujero puedo ver como un tipo de sótano. Uy, se ve muy... como una cueva, ¿no? Como un calabozo. Aguas. Mira, aquí... aquí hay alguien viviendo, Javier. Hola. ¿Hay alguien? Es que te lo juro. Escuché como si alguien hubiera hecho ruido ahí en esa esquina. Y pensé que hubiera habido alguien porque se ven cobijas, pero no hay nadie. No hay nadie, pero... se escuchó como si alguien hubiera hecho ruido aquí. Ok, aguas chiquis, con cuidado. Aguas, aguas. Te llevo hasta papel higiénico. ¿Alguien vive aquí? Sí, alguien de seguro vive aquí. Listo. ¡Oye, oye, oye! ¿Tiene alguien? ¿Tiene alguien? Cuidado. Ok, es raro que se escuchan... ¡Hola! Es que no hay nadie. ¿Todo bien? No sé si es nuestra mente ya jugando como... ¿Juegos? ¿Me va, Javier? Sí. Está muy suelto. Cuidado, es que esto está muy suelto. Sí. De hecho, parece que las personas pusieron este tipo de barrera. ¡Au! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te hablaste el pie? Sí, sí, estoy bien. Cuidado. Mucho cuidado, Javier, porque... Realmente este terreno es muy inestable, este lugar es muy inestable. Pero ve lo poco que queda aquí. Esto era un tipo de recepción. Aguas, aguas, aguas. ¿Sabes por qué esto puede estar...? Cuidado, porque mira, aquí ya no tenemos barandales. Ajá. Nada más tenemos que tener que esté bien. Está firme, ¿eh? Sí está firme. El concreto está bien. Cuidado. A ver, eso ya puedo derretir. De esto, normalmente, porque tienen este tipo de incendios y de azulejo, se vuelve muy inestable todo el azulejo. O puedes ver, hasta se hincha y queda en este estado, mira. Ok. Esto, todo esto, le podrían ir encima a alguien, entonces tenemos que tener mucho cuidado con toda esta área, porque los azulejos, con el mismo... Aguas. ¿Escuchaste cómo atoró el suelo? Sí, 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 sí. Ok. Con mucho cuidado, por favor. Tú un... Ok, espérate. Es que no sé si moverme hacia atrás o hacia adelante. A ver, dame la mano para acá, güey. Es que mira, aquí también está el piso. Es que acabo de atornar el suelo muy cañón. Con cuidado. ¿Sabes qué? Este suelo no está estable. Este suelo no está nada estable. Nos pasamos para acá. ¿Sabes qué? Bríncate para allá, güey. Aguas. Ahí te voy a ir. Vamos a tener que brincar porque no puedo encaminar por aquí. Es que mira, está todo agujerado. Está agujerado aquí, agujerado allá. Cuidado con esta gordita, eh. Cuidado, espérate. Sí. Aguas. Hay unas varillas aquí, cuidado. ¿Qué es lo que hay acá abajo? Javier, eh. Allá no hay nada, ¿verdad? ¿Allá es terraza? Sí, es. A ver, ¿sabes qué, Javier? Sí. Vente hacia acá. Aguas. Cuidado. Vente. Esos son navajas, güey, eh. Cuidado. Sí. Pero mira, todo está bastante inestable, güey. Vente para acá, güey. Sí, me voy a bajar por acá. Vente a este nivel. Cuidado. Ok, aquí es como una tipo de terraza. Sí, esto fue un tipo de terraza. Obviamente aquí se disfrutaban las mejores vistas, me imagino, en su momento. Imagínate. Y mira, justamente lo que estoy viendo allá, no nos equivocábamos. Esta área también se utilizaba mucho para el tipo como de deporte. Vemos la alberca. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lloro. Oh. Son palabras. Son palabras. Libro de Dios para que te cuide estas nuevas predicciones en toda la tierra para testimonio de todas las naciones. Ok, es curioso ver este tipo de mensaje religioso en un lugar. Mira, chiquis, mira, chiquis, esa cruz. Es que es eso, es justamente eso de lo que les hablo, Javier. ¿Cómo vienen a ser este tipo de cosas? Las cruces invertidas que se encuentran en el lugar, los tipos de rituales que se realizan. No me sorprendería que si no nos hemos fijado, hemos estado pisando animales que han sido utilizados para los rituales. Ve nada más el tamaño de la piscina. Me atrevería a decir que son medidas casi hasta olímpicas. Ve esto. A ver. Es increíble la profundidad. No se ven piscinas de esta profundidad ya normalmente. Y esto también, imagínate la inversión millonaria que fue todo este lugar en su momento. El lujo que era el lugar. Es impresionante esto. Ve el tipo de jacuzzi que está por acá. Esto es... ¡Qué loco! Ve esto nada más. Lo impresionante que es saber que esto está aquí, Javier, desde los años 50. Esto es como estar entrando ya realmente a las áreas escondidas del Casino del Diablo. Sí. Está tenebroso además. Hay muchas rayas. Hay muy poca iluminación aquí. Es poco el aire solamente por algunas aperturas que se ven de allá. Cuidado. Pero ¿sabes qué me pregunto aquí, Javier? Que encontráramos a alguien viviendo aquí abajo. Aquí en la oscuridad. De hecho, también es evidente que viven personas aquí porque vemos ropa. Vemos esto. Pero son cosas que parece ser que hace mucho fueron abandonadas aquí, mira. No sé, la verdad es que no quisiera pensar mal, Javier. No quisiera pensar mal que este tipo de cosas simplemente fueron traídas aquí por personas en situación de calle, pero no en algún tipo de ritual. Porque si lo han hecho con animales, a mí nada me asegura que nunca han traído a una persona aquí a hacer un ritual. No, 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 no. Nelson, 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 Nelson. No. ¿Qué? Vente, vente, güey. Vente, vente, vente. Vente, vente. ¡Ay, güey! ¿Sabe esto, güey? Espérate. Espérate. No sé si hay alguien allí, güey. Aguanta, aguanta. Viste a alguien tú. A vos, a vos, a vos. ¿Viste a alguien tú, güey? ¿Viste a alguien tú? No, porque se me dio a los... ¿Qué? Güey, cuidado, güey. Agarren algo porque... No, voy a agarrar una piedra, chiquis. Ven. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Aguanta, vente, 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 Nelson, Nelson. Vente, güey. Véngase todos, vente. A ver, aquí, chiquis. Dale para allá, dale para allá. Tú también, salte, güey. Salte, güey, salte, güey. No sé si... Obviamente había alguien adentro que estaba molesto porque estábamos explorando el área. Es que es lo raro. Es lo que no entiendo, o sea... Todo lo que se escuchaba... Porque se escuchaba que alguien caminaba desde que estábamos en la parte superior del casino. No sé. Mira, son muchas las cosas que se dicen aquí, Javier. Son muchas las cosas... Muchas personas dicen que hay apariciones. Muchas personas dicen que se siente la vibra. Dicen que incluso ven una niña entre los ventanales. Incluso... Algo que quiero mencionar. Ya estamos al atardecer. Las personas que creen en este tipo de cosas dicen que al bajar la luz se intensifica este tipo de energía. Yo no sé. Yo lo dejo... Oye, oye, oye. Ya estoy como que obviado. Como... Mira. ¿Dónde, güey? Mírala allá. ¿Viste allá? ¿Viste que había alguien? ¿Qué pedo? ¿Sí lo captaste? ¿Sí lo captaste, güey? ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola! Allá, allá, allá. ¿Dónde? No, güey. Sí quisimos. Vámonos, güey. ¿Qué? Yo creo que no es seguro que sigamos aquí. Este es el Casino del Diablo. Donde el mismísimo Satanás se apareció un año nuevo por allá de 1950 y se llevó a una chica que se rumora nunca nadie la volvió a ver. ¿Verdad o mito? Lo dejo a su discreción. Muchísimas gracias por invitarme, chiquisita. No, hombre. Valentía. Ay, hermanito. A ver, así, mi gente. Yo soy David Quintero. Yo soy Javier Flores. Cuídense mucho, por favor. Que no se metan a estas cosas, ¿eh? Nos vemos en la siguiente exploración urbana. ¡Qué bárbaro!